Sigue tu programa Plus Music, yo soy Alfredo Río, estoy en compañía del DJ Javier, vámonos con tu segmento en la calle, estuvimos este fin de semana en discoteca Tsunami con Global DJ y Sergio Mix. Javier, ¿quién estuvo por allá? ¿Cuál fue nuestro corresponsal? Creo que fue el DJ Dixon que estuvo con nosotros por allá. Exacto, tuve el DJ Dixon cubriendo todo el evento de Global DJ, así que vamos a darle al pase, al hermanazo, el DJ Dixon en Global DJ, en discoteca Tsunami, así que chequeen esa entrevista. Sácalo, esto es en la calle, esto es Plus Music. Seguimos acá en discoteca Tsunami Plus Music, esto es la calle hoy, vamos a ver qué nos traen los muchachos de Global DJ, este está lleno, llenísimo, así que ya lo saben, no se pierdan ni un detalle de esto, Plus Music, Megamig, the number one, respect. Esto es Plus Music. ¿Qué tal? Soy Sergio Mix, saluda a toda esa gente que está viendo Plus Music, pura electrónica, 100%, saludos. Bien señores, estamos en Plus Music y estamos aquí en discoteca Tsunami, yo soy Oriel y vamos a estar presentando los mejores cuerpos de todo Chiriquí, esto es Plus Music y el Plus es Plus Music, mira esta hermosura, por acá tenemos otra niña, siguen todas las niñas de Plus Music, una vueltecita, wow. Una vueltacita, wow. minus Music, una vuelta, wow. Tsunami Plus, pulsar, pulsar, Forum Series, unas f equalidades, AK, Konstantina, specialty y el ányo del Paragret, nosotras, que lesamoys derie. companies, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!